¡Wow! Oye, en tal materia vamos con un grupazo de Colombia, ya son de oro, hablo de Morad, que se ve una enorme sorpresa previa a su concierto aquí en la ciudad de México. Estos chavos están felices de la respuesta que ha tenido porque son de los muy, muy, muy poquitos que no hacen reggaetón, sino hacen música. Morad sigue con paso firme en su carrera artística, pues fueron acreedores a Disco de Oro por las Altas Ventas en México de la producción Balas Perdidas. Es una locura. Yo creo que uno solo el hecho de estar haciendo el Palacio de los Deportes ya es muy loco. Y antes de arrancar el concierto que lleguen con una sorpresa así, a mí me sorprende mucho, y creo que ahora por los cuatro, los números. O sea, cuando ya comienza a pensar la cantidad de gente que es, oyendo algo que en algún momento solo estuvo en tu cabeza, yo creo que es algo que no supera a los cuatro. Han demostrado que el talento colombiano no solo es la música urbana, pues con sus temas han conquistado a las jóvenes mexicanas. Sí, sí, es cierto, en este momento no estamos haciendo reggaetón, pero, digo, no tenemos nada en contra del reggaetón tampoco. Nos encanta la música que estamos haciendo, pero más que cualquier otra cosa, lo que nos emociona es la fortuna y que lo que nosotros queríamos escribir era lo que la gente quería escuchar. Y creo que con eso es con lo que nos quedamos y nos fascina la idea de que simplemente quieran escuchar lo que estamos haciendo. Morda cierra el 2018 con grandes satisfacciones en lo personal y profesional y regresarán para el 2019 cargados de energía. También lo cerramos yo creo que con mucha hambre para el próximo año. El próximo año yo creo que es un año lleno de retos, hay bastantes conciertos importantes, ideas importantes y lo que tenemos son ganas de llevarle la mayor cantidad de música a la mayor cantidad de gente donde nos quieran oír. El grupo realizó un espectacular concierto en el Palacio de los Deportes donde más de 10.000 personas quedaron afónicas por cantar todos sus éxitos. Todos los días sale el sol, Floyo Machuca. Fíjate que estos muchachos representan a una corriente musical rítmica de Colombia maravillosa. Ellos y Sebastián Yatra lo están haciendo en grande. Sí, y ellos en gran parte los conocimos en México por Alejandro Fernández. Por el potrillo, claro. Que cantaron una canción en colaboración y de ahí todo el mundo volteó la mirada hacia Morat. Tarde que temprano el talento de estos muchachos iba a llegar a México. Sí, pero así fue más rapidito. Pero con el espaldarazo del potrillo se facilitó el asunto. Que tiene buen corazón porque gracias a que él les ha hecho publicidad a varios y a Fonseca, por ejemplo, que ahora ya es muy famoso, pero Alejandro los ha impulsado. Siempre ha impulsado el talento. ¿Sabes qué? Alejandro tiene buen ojo a visor. Te da cuenta de dónde está. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.